La princesa Rajva y el príncipe heredero Usain apoyaron al equipo Jordan Falkens en el decimoprimer campeonato internacional de baloncesto Rey Abduya II. La cuenta oficial de Instagram de la Federación de Baloncesto de Jordania compartió fotos del príncipe heredero saludando a los jugadores, así como fotos de Usain y Rajva viendo el partido. Junto al post, la Federación Jordana de Baloncesto escribió, Su Alteza Real el príncipe heredero Alusain bin Abduya y la princesa Rajva Alusain sorprenden a los aficionados de los auks y comparten la alegría de ganar la Copa Rey Abduya XI por un décimo año consecutivo. Rajva y Husain, que se comprometieron el pasado mes de agosto, llevan casados poco más de dos meses. La pareja se casó el 1 de junio en una ceremonia islámica celebrada en el palacio de Serin. Entre los invitados a la ceremonia se encontraban los príncipes de Gales. Al día siguiente de su boda real, Husain escribió un emotivo homenaje a su novia en Instagram, Dios me ha bendecido con Rajva, la luz de mi vida y mi compañera de por vida. Que nuestro matrimonio nos traiga paz y calidez. Rezo para que Dios nos siga bendiciendo. Una vez más, mi más profunda gratitud a todos los que celebraron con nosotros desde nuestra querida Jordania, así como a nuestra familia y seres queridos de todo el mundo, continuó el príncipe heredero. Estoy muy agradecido a Dios por las innumerables bendiciones que me ha concedido hoy, y a Rajva por todo lo que significa para mí. Durante un foro organizado por la fundación del príncipe heredero a principios de este año, Husain reveló que conoció a Rajva a través de una antigua amiga del colegio. Dijo, me considero afortunado porque no todos los días se conoce a alguien como Rajva.